Hola, muy buenas. Estamos en una nueva práctica de yoga, así que espero que estés preparado o preparada con tu esterilla, tu cojín o tu taco, tu manta, por si la necesitas para las rodillas o una cinta, por si no llegas bien a alguna postura. Y una vez que tengas todo el material, podemos comenzar. Así que, bueno, en esta ocasión vamos a empezar sentados sobre el suelo. Puedes sentarte sobre el taco o el cojín, de esta forma estarás más cómodo para los movimientos que vamos a hacer. Así que nos vamos colocando, nos vamos sentando con la espalda lo más erguida posible. Y para concentrarnos, para centrarnos, lo primero que vamos a hacer es cerrar nuestros ojos y comenzar de esta forma, aislándonos de todo lo que nos rodea. Podemos llevar una mano al vientre. Y entramos en contacto con nuestra respiración. Conforme vamos respirando, estamos cada vez más y más relajados. Aflojamos las tensiones de nuestro cuerpo que acumulamos a lo largo del día, de las semanas. Aflojamos esos puntos de tensión que reconocemos. Nuestra cara, nuestros hombros, la mandíbula, todo, todo se va aflojando. Nos dejamos caer en la postura, sabiendo que estamos en un sitio seguro donde podemos soltar también nuestras resistencias, nuestra armadura. Y vamos conectando con las sensaciones, con lo que sentimos aquí y ahora. En esta situación, una situación que nos está poniendo a prueba. Y por eso nos damos el permiso de sentir, de conectar con la emoción. Y de dedicarnos un tiempo para nosotros, para mantener la calma, para reconectarnos. Y lo vamos haciendo a través de la respiración, que es como una guía, como ese faro en medio del mar, al que podemos mirar si nos perdemos. Realiza una inspiración más profunda. Y ve abriendo poco a poco tus ojos. Descansa tus manos sobre las piernas. Y vamos a comenzar con unos movimientos del cuello para relajar y soltar toda esta zona, que normalmente tenemos siempre muy cargada. Así que vamos a comenzar al inhalar, llevamos la barbilla hacia arriba y al exhalar la llevamos hacia abajo. Y vamos repitiendo, inspirando arriba, exhalando abajo, a tu propio ritmo, con tu propia respiración. Tu boca entreabierta, tu cara totalmente relajada. Paramos en el centro y al inspirar miramos a la derecha, al expulsar a la izquierda. Y vamos repitiendo, inspiramos a un lado, expulsamos al otro. Paramos en el centro, llevamos la barbilla hacia el pecho y al inspirar miramos hacia un hombro, al expulsar hacia el otro. trazando un semicírculo, con la barbilla cerca del pecho. Paramos en el centro, subimos nuestra cabeza poco a poco y llevamos la cabeza hacia el hombro derecho. Con nuestra mano podemos ayudarnos para acercar la oreja hacia el hombro, el hombro izquierdo hacia abajo para estirar bien el lado izquierdo del cuello. La barbilla recogida, la espalda bien erguida. Y soltamos. Cambiamos al otro lado, ladeamos la cabeza hacia el lado izquierdo, la barbilla un poco recogida y el hombro derecho hacia abajo para estirar bien el lado derecho del cuello. Suelta tu cabeza y relaja tus hombros haciendo unos movimientos circulares. Primero hacia atrás. Relaja tus hombros, suelta toda esta zona, masajeándolos con este movimiento. Y ahora hacia el otro lado, hacia adelante. Suelta. Suelta toda esa tensión que acumulamos en nuestros hombros a lo largo del día. Paramos el movimiento y nos sentimos un momento quizá más suelto, más ligeros. Una vez que nuestro cuello, nuestros hombros están más relajados, vamos a hacer una respiración para ampliar nuestra capacidad respiratoria, ya que muchas veces a causa de la tensión en estos momentos que estamos viviendo, puede que hagamos una respiración más superficial. Con esta respiración vamos a ampliar nuestra capacidad respiratoria. Comenzamos en una misma inspiración, llevamos nuestros brazos a la altura de nuestros hombros, abrimos hacia los lados y subimos hacia arriba. Todo en una misma inspiración. Y al exhalar, bajamos por delante. Vamos a ir repitiendo. Inspiramos. En un mismo movimiento, en una misma inspiración y al exhalar, bajamos. Cuando llevamos los brazos a esta altura, llenamos el abdomen, a esta altura, llenamos los costados y a esta altura, llenamos el pecho, la zona clavicular y al expulsar, soltamos todo el aire. Inspiramos. Y soltamos. Y cuanto más lenta y más profunda sea tu respiración, mejor. Vamos silenciando y tranquilizando nuestra mente. Una última vez. Al expulsar, baja palma con palma y soltamos. Siente tu respiración más amplia, más profunda, tu cuello, tu cara, relajados. Desde esta nueva sensación que hemos creado, vamos a continuar con la sesión. Nos vamos a colocar sobre las manos y las rodillas. Vamos a estirar la pierna derecha apoyando los dedos del pie y llevando el talón hacia el suelo. Las manos presionan hacia abajo para que no se hunda el pecho. Tus brazos están bien extendidos. Que no se flexionen los codos. y al inspirar, flexionamos la rodilla derecha y llevamos el pie a la pared contraria. Expulsamos, volviendo. Repetimos, inspiramos y expulsamos. Una última. Y en la próxima repetición mantenemos la pierna hacia arriba y cogemos con la mano contraria nuestro pie y desde aquí alejamos el talón hacia atrás, el peso bien repartido en nuestra mano y nuestra pierna izquierda, la mirada hacia adelante. Mantenemos el equilibrio. Fuerza y equilibrio en esta postura. Y soltamos. Apoyamos primero nuestra mano, después nuestra rodilla y llevamos nuestros brazos hacia adelante. Frente hacia abajo, manos bien separadas, respiraciones profundas. y volvemos nuestras manos de nuevo debajo de los hombros y nuestra pierna izquierda bien extendida, los dedos del pie apoyados y llevamos el talón hacia el suelo. Al inspirar levantamos la pierna, rodilla flexionada, el pie a la pared contraria y expulsamos abajo. Siempre los movimientos lentos, conscientes, sincronizados con nuestro ritmo respiratorio. y en la próxima inspiración subimos nuestra pierna, mantenemos, cogemos con la mano contraria al pie y alejamos el pie de la nalga, sintiendo cómo se abre el hombro derecho, el pecho, la mirada hacia adelante. y soltamos primero nuestra mano, después nuestra rodilla, siempre movimientos controlados tanto al hacer como al deshacer las posturas, nuestros brazos hacia adelante y nuestra frente hacia abajo. y vamos de nuevo retrocediendo con nuestras manos para colocar ahora las manos debajo de nuestros hombros pero esta vez las vamos a adelantar un poco más manteniendolas más abiertas que nuestros hombros justo en el borde de la esterilla. Inspiramos mirando hacia adelante y al expulsar llevamos las caderas arriba y atrás llevamos nuestro pecho hacia los muslos las manos presionan el suelo y vamos a caminar en la postura vamos a ir flexionando y extendiendo nuestras piernas una tras otra de manera lenta recuerda que no vas a ningún sitio así que no necesitas ir deprisa todo lo contrario los movimientos lentos rompen esos patrones de velocidad de impaciencia que llevamos en nuestro día a día sigues con ese movimiento lento y lo paras llevando ahora ambos talones hacia el suelo tu pecho hacia los muslos tus manos presionando hacia abajo respirando en la postura dejando que lleguen a ti todos sus beneficios inspiramos rodillas al suelo expulsamos pierna derecha hacia adelante apoyando nuestro pie entre las manos tu rodilla de adelante cae sobre el tobillo alarga tu columna tu cuello y al inspirar lleva tus manos juntas al pecho tus codos separados hacia afuera y tu mirada hacia adelante tus hombros hacia atrás expira y al expulsar manos al suelo llevamos la pierna derecha hacia atrás inspiramos y al expulsar de nuevo caderas arriba y atrás las manos presionan el suelo caminamos en la postura vamos flexionando y extendiendo no dejes que el peso se vaya hacia tus manos tus manos presionan el suelo tu pecho va hacia los muslos como si quisieras llevar tu pelvis hacia atrás para el movimiento los dos talones bajan hacia el suelo de nuevo sintiendo todos los beneficios de esta postura expira rodillas abajo expulsa pierna izquierda hacia adelante eso es deja que tu rodilla caiga sobre el tobillo que tus caderas bajen hacia abajo que tu columna y tu cuello se alarguen hacia adelante y al inspirar manos arriba tus codos separados tus manos cerca del pecho tus caderas bajan tu mirada al frente expira y al expulsar manos al suelo de nuevo llevamos la pierna delante hacia atrás inspiramos al expulsar caderas arriba y vamos a ir caminando con nuestros pies hacia las manos hasta quedarnos en esta postura vamos a coger con cada mano el codo contrario y nos mecemos ligeramente hacia los lados con suavidad dejando que tu respiración vaya volviendo a su ritmo que todo vaya volviendo poco a poco hacia la quietud hacia ese punto de equilibrio ve soltando tus brazos poco a poco y al inspirar flexiona las rodillas sube en redondo vértebra vértebra tu barbilla recogida y va subiendo lentamente hacia arriba puedes mantenerte unos momentos con los ojos cerrados tus manos en el vientre hasta que te vas adaptando a este cambio de gravedad sube siempre despacio para no marearte y de nuevo vas abriendo tus ojos nos colocamos ahora al principio de la esterilla que no tengas nada detrás que te moleste y vamos a colocar nuestros pies a la anchura de las caderas restos y mirando hacia adelante al inspirar brazos arriba por los lados al expulsar manos detrás de la cabeza rodillas flexionadas inclinando tu cuerpo hacia adelante en la postura de la silla como si te estuvieras sentando en una silla expira brazos arriba y expulsa baja por los lados repetimos inspiramos brazos arriba expulsamos utkatasana postura de la silla expira arriba y expulsa repetimos una última vez mantén ahora la postura y ve levantando poco a poco tu pie derecho y desde aquí vas a ir inclinándote hacia adelante a la vez que extiendes tus brazos en cruz mirando hacia el suelo la pierna derecha bien extendida hacia atrás y desde aquí poco a poco vas a ir llevando la pierna derecha hacia atrás la rodilla de adelante se flexiona tus manos juntas al pecho codos separados la mirada al frente respira ahí asegúrate asegúrate de que tus hombros y tus caderas miran al frente que tu rodilla izquierda no se vaya hacia adentro llévala un poco hacia afuera y desde aquí inspira lleva tus brazos arriba extiende tu pierna y al expulsar damos un paso hacia adelante relaja unos momentos suaviza tu espalda la zona lumbar y repetimos de nuevo asegúrate de que tus pies están paralelos restos mirando hacia adelante inspira brazos arriba por los lados expulsa manos detrás de tu cabeza rodillas flexionadas tus caderas hacia atrás y hacia abajo tus codos hacia arriba y hacia atrás y va llevando el peso al pie derecho levanta el pie izquierdo del suelo mantén el equilibrio y desde aquí vas a ir extendiendo tu pierna derecha extendiendo tus brazos en cruz tu cuerpo mirando hacia el suelo dominio absoluto sobre tu cuerpo tus movimientos y desde aquí lleva tu pie izquierda tu pierna izquierda hacia atrás tu rodilla delante flexionada tus manos juntas al pecho codos hacia afuera evita que tu cuerpo se quede hacia adelante los hombros van hacia atrás y tu mirada al frente respira una inspiración más al expulsar manos al suelo llevamos la pierna izquierda un poco más hacia atrás la pierna derecha atrás lleva tus manos hacia el suelo presionando lleva tus talones hacia abajo estirando tus piernas y haz un pequeño balanceo ahora con tus caderas hacia la derecha y hacia la izquierda siente como se estiran tus costados suelta la tensión de tus caderas de tu pelvis vamos parando lleva tus rodillas al suelo y poco a poco vamos a ir hacia la postura del niño los brazos extendidos hacia adelante y relaja y ahí haces respiraciones profundas soltando todo tu cuerpo sintiendo este apoyo reconfortante sobre el suelo que te permite relajar soltar el tono la tensión cualquier esfuerzo vamos subiendo poco a poco sobre nuestras rodillas llevamos los brazos hacia adelante la frente hacia abajo y vamos a llevar el brazo izquierdo por debajo del derecho mirando hacia nuestra mano las caderas arriba sobre las rodillas y tu brazo derecho bien extendido y respira y siente el estiramiento en el hombro en tu espalda y cambiamos llevamos el brazo izquierdo hacia adelante y el brazo derecho pasa por el hueco del izquierdo y miramos hacia la mano apoyando el dorso sobre el suelo la palma hacia arriba lleva el brazo de nuevo hacia adelante y poco a poco te vas tumbando boca abajo puedes apoyar la cabeza hacia un lado relajando tus brazos y ahí suelta todo tu cuerpo siente la respiración ese movimiento en cada inspiración esa presión contra el suelo apoya ahora tu barbilla en el suelo tus brazos a los lados del cuerpo tus piernas extendidas las manos se apoyan en el suelo y al inspirar subimos piernas brazos cabeza todo a la vez hacia arriba y expulsamos abajo repetimos y expiramos arriba expulsamos expira y suelta una más y mantén ahí tus brazos hacia arriba y las manos quieren ir hacia atrás la coronilla hacia adelante una inspiración más y al expulsar suelta apoya la cabeza hacia un lado y de nuevo relaja y poco a poco vamos subiendo apoyamos las manos en el suelo subimos sobre nuestras rodillas nos sentamos hacia atrás sobre los talones y subimos en redondo vértebra vértebra y nos vamos tumbando sobre el suelo si tienes si tienes un taco o un cojín cógelo ponlo a tu lado para terminar con un ejercicio que descarga tus piernas después del ejercicio realizado vas a colocar el taco o el cojín debajo del sacro elevando así tus caderas tu pelvis tus brazos relajados a los lados de tu cuerpo recoge recoge tus rodillas hacia el pecho y ve levantando tus pies hacia arriba tus brazos están relajados con las palmas hacia el techo y tus pies ligeramente inclinados hacia tu cabeza y ahí vas relajando vas respirando permitiendo que se renueve tu circulación sanguínea descargando tus piernas quédate aquí unos momentos disfruta de la sensación y poco a poco ves flexionando tus rodillas baja tus pies al suelo y quita el taco para ir tumbándote poco a poco puedes extender tus piernas o si estás más cómodo mantenerlas flexionadas como tú prefieras y vas a llevar tus manos al abdomen vas conectando con tu respiración poco a poco de manera natural y vamos a hacer unas respiraciones abdominales que nos ayuden a relajarnos al inspirar lleva todo el aire a tu vientre siente como tu vientre se dilata sube hacia arriba y percibes ese movimiento con tus manos y al expulsar el ombligo vuelve hacia adentro sacando todo el aire todo el aire gastado residual dejando espacio para una nueva inspiración inspira llena tu abdomen expulsa y vacía y repite a tu ritmo cuanto más lento más relajación realiza una última respiración diafragmática abdominal y al exhalar suelta cualquier resto de tensión que quede en tu cuerpo o en tu mente siente por unos momentos cómo es tu respiración ahora cómo percibes tu cuerpo cuál es tu estado interno toma una respiración más profunda y ve moviéndote y ve moviéndote poco a poco ve abriendo tus ojos y muy despacio te vas incorporando junta tus manos namaste bueno pues muchas gracias por practicar un día más conmigo espero que te haya servido que te hayas sentido bien con esta práctica si es así puedes también repetirla entrando en el canal de youtube y compartirla con tus familiares y amigos muchas gracias un saludo hasta la siguiente sesión chau